¡Hola chicos! Aquí estamos en un nuevo vídeo con Sadiwan y aquí estamos haciendo un U8C de una hora en el PQB. Bueno, la partida fue bastante buena, entonces os dejo mirarla. ¡Chao, chao! Hay una rabina aquí, voy a coger el hierro. Una pregunta en francés. El gerundio, ¿sabes lo que es el gerundio? Sí, creo. Por ejemplo, I'm studying. I'm studying? Sí, acabado en ING, en inglés, y en español pues corriendo, comiendo... Sí, 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 ok, veo. ¿Eso lo utilizáis? Sí, pero no tanto que las otras idiomas. Estoy haciendo el portal. ¿Ya? ¿Qué? ¿Vienes al Nether? Sí, es que no encontré un Lavalake. Bueno, escuché un Lavalake justo ya. ¡Jugadores! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Oh, diamantes! ¡Oh, oh! Hostia, decía la verdad. Están aquí sus cosas. Tengo cinco diamantes. Mira lo que me dicen. Me dice que ha muerto. Sí. Sammy... Dice... He muerto... A con tu cóctel. Y... J'avais le spot. Y está muerto. ¿Está muerto por culpa de algo? Que no entendéis bien. Sí, voy a entrar porque... Es que justo cuando entré alguien murió. Ok. Encontré algo. Voy a hacer un portal. Eh... Tengo pociones. ¿En serio? Ah, no. No, no, no. Me falta Nether. Ah, sí, sí, sí. Tengo para pociones. ¿Qué? Dios mío. Pociones fáciles. Ok. Pues estoy... Yendo al Nether. Acaso que... No, no, no. No vayas. Ah, vale. Vuelvo. ¿Tienes todo? Ah, sí. Tienes... Entra, entra al Nether. ¿Por qué? Porque... Tu portal y el mío están... Es el mismo. Para vernos. Ah, ok, ok. Ok, me faltas uno de obsidiana. Y... Yo voy. Oh, oh. ¿Eres tú? Ah, sí. Hola. Dios... El susto. Ya... Ya te iba a matar. Con lava. Es que... Yo estaba picando... Y escucho... Rumido, ¿sabes? Alguien que esté... Que está viniendo... Y estoy... Pero... Sadie me va a llenar el Nether. Qué mierda. Ok, vamos. Es que yo... Yo tiré mi flitensil. Ah, jugadores. Eh... Está petando. Tiene un arco. Intentamos de... 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 Corir. Espérate... Eh... Es que... Joder... Cuando peleo se me laguea. ¿Qué, qué, qué? Eh... ¿Vas por abajo? Y... Minamos, quizás. Ah, sí. Aquí. Vale. Hace el agujero. Corre. Eh... Es el rack. Toma. Tengo todo para encantar si no caña. Ah, sí, sí. Veo su nombre. Este equipo es rosa. Ponchis y rocheta. Está... 10 y... 6 y medio. No, 5 y medio. Vale. Ok. Eh... No están moviendo. A ver. Ok. No veo nada. Ok. Veo el portal. Hay un otro portal aquí. Podemos llegar al otro. Quizás. Sin que nos ven. Oh! Están aquí, están aquí. Oh! Están destruyendo el portal. El de debajo. ¿Me han visto? No, no, no. No te han visto. Dicen que los pillamos por detrás. Si subes y vienen, venimos por aquí. Ah, nos van a ver y vamos a morir. No. Si vienes... Si nos metemos por aquí, el último que entre, pone lava. Oh! No están. A ver. Oh! Están aquí. ¿Los ves? Intentamos matarlos por esas. Vamos a morir. Seguro. No, yo no les veo. Están chifrando. No, no se han visto, no se han visto. ¿Qué hacemos? ¿De dónde vienen? De aquí, de aquí. Destruyen el puente para que no lleguen. ¿Entramos al portal? Si, creo que si. A ver. Tienen flechas, creo. Tienen flechas, creo. Sí, 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 tienen. Eh... ¿Tienes el fin de estilo? Si. Entra, corre. Que vienen. Vamos, vamos, vamos. Corre. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, abajo. Oh! What? Uno murió, creo. Ah, sí, vamos, volvemos. Ah, jajajajaja. Los he entrado por mi y me dice a menos. ¿LOR? Bueno, espero que sean los mismos, pero... Yo vi sus nombres a lo menos. Esto es seguro. ¿Dónde murieron? Voy a destruir el portal Ah si, si, hay muchas entidades Bueno, somos encantados GG 24 de oro tengo Tengo un art ¿Había mesa de encantamiento? La tenía el otro Oh, y el otro es donde murió Se cayó al agua ¿Al agua? A la lava A la lava, a la lava A ver, ¿puedo hacer un portal aquí? Para intentar tomar caña de azúcar y hacer los encantamientos ¿Lo hago? A ver, voy a pasar rápidamente Que podemos mover todo en el overworld ahora Y arco no tenía, ¿no? Yo tengo un arco Tengo caña Madre mía Pociones gratis y encantamientos gratis Bienvenido en Epicube Con Sari y Chadoune Español Juegos de artificial soul ¡Hop! ¡Encantamientos! ¡Vamos! ¿Tienes lápiz? No ¿Lo tienes? No Jajaja A ver Jajaja Temos las posiciones y... Vamos a la overworld Sí A ver, bueno, voy a bajar en la cueva Para buscar lápiz ¡Lol! Baja muchísimo la cueva Estoy ya y-11 Ah, sí, tengo un saddle Ah, bueno, yo también ¡Oh, lápiz! ¡Woohoo! ¿Has cogido la...? El Brainstance Sí Estaba en el suelo Ah, tengo 22 de lápiz No es malo Más lápiz, ¡vamos! Vale, ¿temos suficiente? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Voy a tomar el caballo? Pero protección... O sea, protección en pesquera protege más que protección en... El lugar donde tienes la protección no va a cambiar nada Es muy rápido mi caballo, ¿no? Ah, el truco es muy bien también Oh, un portal Ok, hay gente en la torre Oh, aquí, hay dos otros Oh, hay otro de esas Con potenciamante y encantamientos Oh, mira Lo mató, eh... Ah, sí, sí, hay seis Oh, son... Oh, son... El backstab, el backstab A ver, quiero disparar Una flecha ¡Oh, mira! ¡Son todos! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda de combate! ¡Oh, oh! ¿Vamos? Ok, vamos, vamos, vamos Oh, el caballo, ¿cómo salta? Ah, se me laguea, tío Cuando hay pelea, se me laguea Él se puede, ¿no? Está luchando ¡Ah! ¡Ay, mi caballo! Se me laguea Se me ha tío, ¿no? Espérame Madre mía, tío Esto es un ordenador, esto es una paz Es que no sé por qué, cuando hay gente se laguea, tío ¿Cuántos quedan? Ah, que... Hay los dos astroles que están persiguiendo un rusa Y los dos murieron Ah, tío, no me gusta este idioma De este lado están Ah, tomadlo este caballo, entonces Yo prefiero sin caballo Ok Están de este lado, sí Están persiguiendo a la rusa A ver si podemos salvarlo Eh... Ok, sí A ver, son los astroles Hay uno de cuatro Y el otro de diez y medio Vamos, vamos a pelear A ver, cuidado que... Tienen buenas cosas Está aquí A ver, ¿puedo disparar uno? Lo dispare Lo dispare Está a tres Dispare Ah, creo que tienen manzanas ahora Corre, vamos a por ellos Ok Antes que el generante Siete y tres Nos matamos He puesto lava Buena Y el otro, tres Tres corazones Camino detrás, cuida... Un rojo A él, sí Cuidao que cae la lava Mierda Vamos a quemar las cosas ¡Ah! Coge algo ¡No! ¡No, no, no, no! Me ha tirado la lava ¿Quieres agua? ¡No! ¡No, qué! Dios, cuánta gente Oh, Dios Madre mía, tío Me ha tirado la lava Me ha tirado la lava Lo vi Lo vi Lloro mucho Ah, tiene posiciones eso Dios, qué mal he jugado, tío Siempre he jugado mal Es que... Si nadaba Era muy bien ¿No? ¿Con cuánta vía se ha quedado? Eh... Murió justo... Justo... Después Por... Caída Entonces estaba... Como medio corazón o algo No puedo ganar un poco Oh... Oh... Vala Huh... Estos tienen... Muy buena vida Y muy... Y... A ver, ¿este es solo? No, son dos. Tengo que buscar el rojo que está solo, que tiene mucha armadura, y matarlo. Tío, ¿sabes por qué he muerto? ¿Sabes por qué qué? He muerto porque había cosas de diamantes y quería cogerlas, sin haber matado al otro, sin haber asegurado. Ah, sí, sí. Creo que, bueno, no importa para tanto las cosas de diamantes. Va a ser difícil, están todos ahí. Mi muerte es súbita en 3 minutos. ¿Eso qué significa? En 3 minutos todo el mundo va a tener el efecto wizard. ¿Lol? ¿Lo ha matado? El solo ha matado al... ¡Auch! Va, por los azules, por los azules. A la esquina, ve a la esquina. Es que los que sabes, tienen muchas cosas. A ver, este. ¿Quieres playtas? Oh, qué mierda. Me voy a morir. ¿Dónde es lava? Tengo cosas. No, no tengo nada. Solo estrés. Me voy a coger. Disparales, disparales. A ver, ¿me vienes solo? ¿Me puedo matar? ¿Dónde es el otro? Corre, matako antes de que me caiga los… Corre, caiga. Corre, caiga el otro. ¡Qué mierda! ¡Qué suave tiene! Bueno... GG Estaba Shrambless 3, knockback 1. Vale... Creo que el knockback me... Me molestó. Y ya se acabó la partida Entonces, gracias por haber mirado el video Qué pena que Sadie murió así Y bueno, cuando me peleé en la última pelea Yo pensaba que yo tenía más vida Y vale, el otro día estaba lleno de vida Y bueno, me mató bien, la verdad Pero la partida en su totalidad fue muy buena He tenido mucho fun Y bueno, espero que os haya gustado también esta partida ¡Chao, chao! Nos vemos en otro video